La mujer de hoy es creativa, intensa, multifacética, romántica, independiente. Una mujer renovada y libre, que busca reencontrarse con su origen, con su belleza y lograr el equilibrio. Una mujer que debe darse un tiempo para ser mujer, para verse y sentirse bien. HVAC, el mejor lugar para rejuvenecer tu piel, tu cuerpo y tu espíritu. Está hoy en Valdivia. Especialistas en depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y liposcultura sin cirugía. Centro de Medicina Estética HVAC, Avenida Costanera, Prat 459, Valdivia.